Música Cargaba con nuestras culpas Con nuestros pecados Los llevaba por amor Por sacarnos del pecado De la esclavitud establecida por la desobediencia de Adán Y aquella cruz No le pesaba Jesús era el héroe de la nueva humanidad Pero un héroe fracasado Fracasado ante los ojos de un mundo Que no podía ver en su gesto la grandeza de una entrega Las mujeres detrás Lo seguían Eran las mismas que cada día Se cruzaban con Jesús Cuando iban al mercado Allí se encontraban con Él Y le hablaban Las que por las callejas de la ciudad antigua Lo buscaban para que susurrara aquellas enseñanzas Que ponía paz en sus corazones desencajados Por la presión de tanta injusticia Por los caminos que vienen desde la Galilea Muchas mujeres habían salido a escucharlo En los pozos Cuando Jesús iba a beber Las mujeres le ofrecían agua de aquellos pozos Las mujeres le ofrecían agua de aquellos Él, a cambio, les entregaba esperanza Las mujeres de aquella tierra Habían aprendido de sus enseñanzas A sentirse dignas seguidoras de un maestro A sentirse dignas Eve ¿Qué por los caminos que vienen al hombre Lo es mujer Lo es 13 Lo es systems amazing El problema Gracias por ver el video.